¡Hola a todos! Yo soy Susmari y este es tu canal de Blow Dance Fitness. Y me encuentro aquí para que tú y yo podamos entrenar desde casa. Así que levántate donde estás, toma un botellón de agua, una taballita y comencemos esta clase. Recuerda que si es tu primera clase bailando o haciendo este tipo de ejercicio, no te olvides de dejarte llevar por la música y sobre todo disfrutar al máximo de esta media hora de clase. Así que ¡vamos! ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Le dije yo al pintor Le dije yo al pintor Píncame Le dije yo al pintor Píntame la carita De la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Pinta, pinta, pinta en mi corazón Y le diga al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita, pinta en mi corazón Y le diga yo al pintor que no se pueda borrar Pinta su nariz, pinta en su aire Pinta su roquita, para yo poder besarle Pinta su ojito, para que ni pueda mirar Pinta su carita, su carita, su carita Que no se pueda borrar Pinta su carita, que yo quiero sentir Su carita mi corazón, o si no yo no puedo vivir Pinta, píntame, ay píntamelo otra vez Que sin esa niña, ay yo me moriré Pinta, amigo pintor Pinta la carita, que esa niña La idea de mi corazón necesita y te digo Pinta, píntame, píntame Pinta, píntame, píntame, píntame Pinta, píntame, píntame, píntame Píntame, le diré yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita, dentro de mi corazón, pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita, hoy me muero yo. El líder al pintor, el líder al pintor. Música Ese hombre, no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, ese hombre, solo vino a ocupar, el enorme vacío que ya en su amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló. Música 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 Cuéntale que soy muy feliz, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Música 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 Descansa que nadie está parado Desce de la favela para el asfalto Cuando el DJ solta el beat, el baile pega fuego Y sale dominando el mundo todo Oh, el funk llegó Respeita, cara Oh, la favela llegó, sale del chão, el amor Jogando pra trás Jogando pra trás Empina, empina, empina Joga esse bumbu Jogando pra trás Enfina, 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 joga ese bumbum Enfina, enfina, yo ahora no bumbum Cuando toca a saga que nadie fica parado Desce de la favela para el asfalto Cuando DJ solta el video, el baile pega fuego Queiza ir dominando mundo todo El bumbum llegó Respeita carajo El bumbum la bela llegó Va jijogando patá ¡Ah, Joanita! ¡Ah, Joanita! Empina, 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 joga esse bumbum, Anitta, empina, jogando bumbum Anitta, empina, 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 emp Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rompear En la discoteca hay un apocalipsis El booty que tú tienes, baby, es un arma Pa' la nena red y ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Y no va a llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No me bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No me doy, no Toda la mano pa' arriba Muévelo con todo el flow en el aire Muévelo, aquí el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate a esas nalgas como si fuera un té con blanco Quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado pa' atrás Yo te voy a empilo con tomate y te inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Trompe, 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 trompe Esuahucullado Tompe, trompe, trompe Ayúl Tompe, trompe Fue chico on cañado Romppe, trompe, trompe Fue chico on cañado Tiempo, llegó el momento baby, déjete corro Trabajame ese cuerpo más, yo te he visto Súbese, te empece, te empece, te empece Movimiento lento, lento y aro Trempe, trempe, trempe Tenguillado Trempe, trempe, trempe Ese cuerpo y aro Trempe, trempe, trempe Tenguillado Are you mad? Trempe, trempe, trempe Trempe, trempe, trempe Trempe, trempe, trempe Trempe, trempe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!